Buenas noches, qué bueno que continúa con nosotros, puntualmente platicamos de más informaciones del turno del reporte del pronóstico del tiempo. Las condiciones de nubosidad tienden a incrementar en las próximas horas, esto asociado a un sistema frontal, por supuesto, que afecta a la región noreste. Estamos hablando de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, condiciones de viento, descenso en la temperatura y probabilidad en precipitación se tornan vigentes, condiciones asociadas a este frente frío que ya le anticipaba. A partir de esta noche se registra un cielo totalmente nublado, llovizna, la probabilidad es alta del 70%, condiciones de neblina también estarán presentes, 10 grados en la temperatura. Y vemos las condiciones para este próximo viernes, temprano, temperatura de 11 grados Celsius, cielo nublado, viento del norte que comienza a soplar, lluvia ligera y la probabilidad más alta es en el periodo de la mañana, estamos hablando del 90%. Durante la tarde se mantiene un cielo nublado, el viento soplando, arrachado del norte, lluvia ligera en un 50% y ya vemos cómo es que va en descenso la temperatura, 9 grados se estima durante el periodo de la tarde y en la noche 6 grados Celsius. Predomina este cielo nublado, el viento del norte soplando, pero también desciende la probabilidad de precipitación solamente al 20%. Condiciones para este próximo sábado, cielo parcialmente soleado, temperatura inicial de 4, máxima de 14, ya descartamos por completo condiciones de precipitación. El domingo, asociado a esta masa de aire frío que se concentra, asociada al sistema frontal, aún se registran temperaturas de un solo dígito, estamos hablando de 5 grados, máxima que asciende hasta los 20 en el periodo de la tarde, cielo soleado y también así descartando por completo precipitaciones. Para lunes, martes y miércoles predomina aún este cielo soleado, descartando lluvias, temperaturas de 11 para lunes y martes, máximas de 28 hasta 29 y el miércoles temperatura inicial de 14, máxima por la tarde que alcanza hasta los 30 grados Celsius, un ambiente mucho más agradable en torno a las temperaturas frías que hemos estado viviendo en estos últimos días. Condiciones de manera generalizada en el estado de Nuevo León, predomina este cielo nublado, lluvia o llovizna también se mantiene presente con el factor viento soplante, en Anáhuac, Bustamante, mayormente nublado, temperaturas de 6 como mínima, máxima de 12, para China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, mínimas que oscilan cerca de los 6 a 8 grados Celsius, máximas de 11 a 12 y en Galeana, temperatura mínima de un grado, máxima de 8, también con las condiciones de viento y precipitación vigentes. Es el reporte hasta el momento, que sigan pasando una excelente noche.